Egipto está dividido. Enormes ejércitos se forman, mientras los grandes líderes conspiran. Este Assassin's Creed transcurre al final del Antiguo Egipto y en él aparecerán personajes históricos tan interesantes como estáis viendo en el vídeo, como Cleopatra o Julio César, y en él se lo narrará el origen de la hermandad de asesinos, el verdadero origen, porque hay que recordar que transcurre casi 1200 años antes del primer Assassin's Creed. Además de esta ambientación tan atractiva, estamos ante un Assassin's Creed que llega con un sistema de combate completamente renovado, con también mejoras en la movilidad del personaje y también muchos toques roleros, tanto en el desarrollo de las misiones como en la progresión del personaje, en el equipamiento. En definitiva, estamos ante un juego que se nota que llega con ganas de agradar y de hacer las cosas bien y de proponer cambios importantes en la serie. Puede que no seas un rey, Valle, pero darás forma a la historia durante milenios. Esto que estáis viendo lo pudimos capturar la semana pasada en la Gamescom jugando la versión de Xbox One, que es la única que se ha mostrado hasta el momento y que como podéis ver en las imágenes luce fenomenal la ambientación de este antiguo Egipto. Los gráficos se notan una mejora respecto a las últimas entregas, entornos mucho más detallados. Tenemos un mapa auténticamente gigantesco que no os puedo mostrar en el vídeo, pero yo sí pude verlo y la verdad es que aluciné con el tamaño de este Assassin's Creed, sin duda el más grande de toda la saga. Y bueno, hay que recordar que estamos ante una versión del juego inacabada, si veis fallitos, glitch o lo que sea, bugs, aparición de elementos y demás, pues eso tener en cuenta siempre que estamos hablando de que un juego que no está acabado y además lo puedo decir por experiencia, los juegos de Ubisoft de cara a su recta final mejoran muchísimo en los últimos dos meses de desarrollo, así que no juzguéis todavía los gráficos por lo que estáis viendo aquí, aunque en mi opinión para tratarse de una beta el juego se ve estupendo. Antes de empezar a hablar de las novedades jugables y todos los cambios que hayase respecto en esta entrega, quería hablar un poco de la ambientación y de la historia, que creo que es uno de sus elementos más interesantes. Este Assassin's Creed transcurre unos 50 años antes de Cristo, la saga vuelve al pasado y de qué manera, porque el primer Assassin's Creed transcurría sobre el año 1100, estamos hablando de una diferencia de 1000 años entre este Assassin's Creed y la primera entrega de la serie, y creo que esto es un elemento muy importante. Las últimas entregas habían viajado demasiado hacia el presente, estamos hablando de la Revolución Francesa, Syndicate, el Londres victoriano, y creo que la saga había perdido parte de su encanto al acercarse tanto al presente. Creo que el primer Assassin's Creed, con ese Jerusalén que nos retrataba, en la Edad Media, con las cruzadas y demás, creo que era apasionante, era una ambientación además que no estaba demasiado sobada en el mundo de los videojuegos, y me parece un acierto que la serie vuelva un poco a eso, a las raíces, al pasado, y qué mejor que utilizar el Antiguo Egipto y este periodo histórico en concreto que es apasionante. Estamos hablando del final del Antiguo Egipto, del periodo helenístico, durante el reinado de Cleopatra y Ptolomeo XIII, y con la llegada de los romanos, con Julio César, así que estamos hablando ya de los últimos años de este Egipto antes de que se convirtiera en una provincia de Roma. Esto va a dar pie a todo tipo de intrigas políticas, a batallas espectaculares con los romanos, con Egipto defendiéndose, con tres personajes mirando por sus propios intereses, Ptolomeo intentando reinar, Cleopatra intentando arrebatarle el reinado a su hermano y a la vez esposo, estas cosas extrañas que tiene el mundo antiguo, y luego con Julio César, al que Cleopatra, bueno, ya sabréis que conquistó, y bueno, es interesante esta historia a tres bandas, creo que puede dar muchísimo juego, y la única duda que me queda es el rol que va a jugar en todo esto nuestro protagonista, Valle, que se supone que va a ser el fundador de la hermandad de asesinos, el primer asesino, por así decirlo, y bueno, de momento por lo que hemos visto, es un personaje que no ha demostrado demasiado carisma ni en cuanto a su aspecto, ni en cuanto a sus acciones, pero claro, apenas hemos visto cosas del juego, hemos visto unas demos, algunos trailers, y será momento de juzgarlo cuando podamos disfrutar de la aventura al completo, y veamos este personaje que aventuras vive, y que rol juega en todas estas intrigas políticas. Esto que estáis viendo en la ciudad de Memphis, que fue la antigua capital de Egipto, lo que pasa que luego fue sustituida por Alejandría, en este periodo concreto de la historia que estáis viendo, ya era una sombra de lo que fue, es una ciudad en decadencia, y creo que está bastante bien representada, esa mezcla de palacios y pobreza que se percibe cuando exploran la ciudad, es algo que nunca ha fallado en la saga, la recreación de los periodos históricos, la construcción de ciudades antiguas, y que claro, que en esta entrega se han lucido más que nunca, y es una auténtica pasada lo que pude ver de la ambientación de Assassin's Creed Origins. Ya dejando a un lado lo que es la ambientación y la historia, que bueno, parece que al menos se lo que es en el lado de la recreación del periodo histórico no va a fallar, la historia ya veremos, si es interesante y está bien construida, que es algo de lo que también ha patinado históricamente la saga, que ha tenido periodos históricos muy interesantes, pero que no ha sabido explotar del todo. Vamos a hablar ya de lo que es la jugabilidad, de las mejoras jugables, que son bastante importantes. El sistema de combate ha sido completamente remodelado, no estamos hablando de parcheos o pequeñas mejoras, sino que lo han cambiado de arriba a abajo, y ahora se lucha con los gatillos, con el gatillo derecho del mando tenemos ataque fuerte, con el botón R1 o RB tenemos el ataque sencillo, y evidentemente esto recordará a la saga Dark Souls, cuya influencia está poblando todos los juegos, pero bueno, tampoco es que se parezca demasiado, no tenemos una barra de resistencia, por así decirlo, aunque luego que sí tenemos otros detalles que pueden recordar, como es la posibilidad de hacer contraataques, de hacer parries, y bueno, es un sistema de combate mucho más satisfactorio de lo que habían sido las últimas entregas de la serie. Utilizar el escudo y protegernos se vuelve muy importante, también el uso del arco, que tanto para el sigilo como para la mitad de un combate, podemos utilizar por ejemplo distintos tipos de arcos, un arco corto que lance varias flechas, que sea muy potente a corta distancia, luego arcos largos para distancias lejanas, y la verdad que me ha sorprendido la cantidad de armas que hay, pensaba que el hecho de al ser un periodo histórico tan antiguo íbamos a estar un poco más limitados, pero he visto un montón de tipos de espadas, de hachas, de mazas, de porras, y distintos tipos de arcos, y creo que no va a haber pegas a ese respecto, además, que las armas se sienten diferentes, al utilizar unas y otras, hay distintos tipos de movimientos, se sienten más pesadas o lentas, creo que es algo que han hecho muy bien en el juego, como se nota la diferencia entre las armas, además, como esta entrega tiene grandes toques roleros, cada arma tiene unas estadísticas diferentes, incluso un color que te marca la rareza, es algo muy propio de, por ejemplo, de Division o Destiny, que aquí han copiado el hecho de, cuando coges un objeto, el color con el que aparece en el inventario, te indica la rareza de ese objeto, vas a estar constantemente consiguiendo nuevo equipo, tanto armas como equipamiento para protegerte, armaduras y distintas piezas para el cuerpo. El combate ahora se siente mucho más natural, mucho más intuitivo, apetece combatir, ya no está tan automatizado, y se basa en contraataques, y aquello que ocurría de que los enemigos te atacaban en orden, se turnaban, y creo que esto le va a venir fenomenal al juego, porque los anteriores Assassin's Creed llega un momento que es que hasta te daba pereza combatir, y aquí es todo lo contrario, aquí los combates son apasionantes, te apetece, y luego está muy bien el elemento rolero, ¿no? Como ves el nivel de experiencia de los enemigos, sabes que rival se te va a hacer muy duro, o vas a poder afrontarlo, y todo, como se han introducido estas mejoras de tipo de juego de rol, que ya estaban en las últimas entregas, pero que aquí se han desarrollado más todavía, también tenemos unos árboles de habilidades enormes para el personaje, con un montón de tipos de habilidades que podemos ir desbloqueando, lo típico, según consigamos puntos de experiencia, desbloqueamos habilidades, y vamos, poco a poco desarrollando nuestro personaje, que es eso, que podemos personalizar muchísimo, tanto en el sentido de las habilidades, como en el sentido del equipo, de las armas que podemos llevar, y de las armaduras. También noté la movilidad del personaje, más pulida, me fue más satisfactorio moverme por los escenarios, que en las últimas entregas, en los que cada vez te atascabas en más elementos, los escenarios poligonalmente eran más complejos, y el sistema de movimiento se había quedado un tanto anticuado, te daba pequeños problemas, a veces no fluía el parkour como debería, y aquí lo he notado un poquito más fino, más pulido, veremos también de cara a la versión final, que se producirán cambios seguramente, pero me gustó mucho cómo se mueve el personaje, además con una sensación de peso, de presencia física, que a mí personalmente me gusta, hay gente que le puede parecer que el personaje quizás sea muy lento o pesado, pero a mí me gusta, creo que esto es realista, y es por donde están tirando los juegos también en los últimos años. Otra vez volvemos a referirnos a la saga Dark Souls, que los personajes se sienten pesados y lentos, y creo que esto le sienta bien también al juego, que tengas ahí una presencia física del personaje imponente, que es algo que se nota tanto combatiendo como a la hora de moverte. En esta demostración pude jugar una misión de la historia principal, que tenía elaboradas cinemáticas, en la que tenemos que investigar una serie de pistas, luego ir a rescatar a un personaje, nada demasiado original o que no hayamos visto ya en la saga, y bueno, eso tendremos que esperar al juego final para ver si consiguen sorprendernos en el diseño de misiones, en la variedad, y sobre todo, esto es algo muy personal, me gustaría que fuera un juego que apostara más por la calidad de los contenidos que por la cantidad. Creo que las últimas entregas han apostado por ser juegos enormes, con un sinfín de misiones y de coleccionables, pero cayendo en la repetición, en que sea a veces tedioso y repetitivo realizar todas estas tareas. Espero que aquí se centren en que tenga unas misiones principales de la historia muy buenas, luego unas misiones secundarias que también sean capaces de sorprendernos por su calidad, y que este enorme mapa de Egipto, que creo que es algo interesante, poder recorrer Egipto en barco, en camello, y que sea tan grande. No me molesta que el mapa sea grande, pero sí me molestaría que lo aprovecharan para llenarlo de miles de iconos y de tareas tediosas o repetitivas. En cuanto terminé esta misión de la historia, me dijeron que podía explorar con total libertad la región de Memphis, así que lo que hice fue cogerme un caballo y dirigirme a la pirámide más cercana, que era una de las cosas que más me apetecía ver, tanto escalarla como explorar su interior, ya que nos han dicho que incluirán todo tipo de secretos estas construcciones. Serán como una especie de mazmorras con puzzles, con plataformeo, y es una de las partes que más me apetece descubrir del juego, lo que es recorrer todas estas construcciones misteriosas y enigmáticas del Egipto más antiguo. Lo que me encontré en esta primera pirámide fue muy interesante, fue una especie de mazmorra en la que tenías que ir resolviendo una serie de puzzles, de mover objetos, de utilizar físicas, y me comentó el desarrollador que estaba conmigo que esta primera mazmorra era bastante sencilla, era una de las más fáciles que tendremos en el juego, pero que encontraremos pirámides mucho más complicadas, con puzzles más difíciles, y que es un elemento del juego que nos va a sorprender, y yo estoy encantado. Es algo que me gusta mucho en juegos como la saga Tomb Raider, poder explorar esas tumbas e ir haciendo plataformeo, resolviendo puzzles, acertijos, y dicen que va a ser una de las partes importantes de este Assassin's Creed Origins, y bueno, yo estoy encantado, tengo muchísimas ganas de explorar todas estas mazmorras y tumbas y pirámides, y ver que secretos esconden. Esta demostración dura aproximadamente unos 50 minutos, así que estas son las conclusiones que puedo sacar por el momento. Yo como fan de la serie, que también vengo un tanto descontento con las últimas entregas, aunque son juegos que siempre disfruto, tengo que admitir, no hay ningún Assassin's Creed que no me haya jugado entero, pero sí que tanto Unity como Syndicate veía que eran juegos muy mejorables, creo que desde Assassin's Creed 4, Black Flag, no se hace una entrega redonda, y curiosamente este Origins está desarrollado por el mismo equipo que Black Flag, cuenta de hecho con los dos mismos directores, y creo que es algo que se va a notar, creo que Black Flag entendían muy bien cómo utilizar el mundo abierto, cómo colocar las actividades, cómo hacer que estas actividades secundarias tuvieran sentido en el núcleo jugable, cómo sentías que mejorar el barco servía para algo, mejorar a tu personaje, los recursos que recogías, y espero que esto también esté muy bien realizado en Origins. Tengo muchas esperanzas en que este juego, al estar hecho por los mismos creadores de Black Flag, pues otra vez recupere su encanto y se convierta en el mejor Assassin's Creed desde Black Flag, y ojalá que se convierta en una de las mejores entregas de la saga, que la serie vuelva a coger fuerza, y que en los próximos años y con las próximas entregas, pues nos vuelvan a satisfacer a todos los fans de la serie. Al desarrollarse mil años antes del primer Assassin's Creed, pues imaginad todo el arco argumental que pueden crear a partir de Origins, hay muchas historias que contar a partir de aquí, y creo que puede ser muy interesante el desarrollo que que siga la serie a partir de esta entrega, para ello, claro, tiene que triunfar, tiene que satisfacer a los jugadores, que nos convenzca la prensa, y que en definitiva funcione, y la serie se vuelva a convertir en un referente de los videojuegos, que es algo que no ha ocurrido hasta el momento en la actual generación de consolas. Y esto es todo por hoy, esperamos que no tardemos mucho en volver a tener un contacto mayor con el juego, a ver si podemos disfrutar de varias horas, si os podemos traer un buen gameplay, en el que os expliquemos todavía más en detalle lo que ofrece esta entrega, pero bueno, creo que este, para ser un primer contacto, he sacado bastantes conclusiones, y tiene buena pinta, y creo que puede ser un buen juego este nuevo Assassin's Creed. Así que nada, que sepáis que se pone a la venta el 27 de octubre, en PS4, Keyboard One y PC, y nada, que espero que os haya gustado el video, y nos vemos en el próximo, un saludo.